Realmente hemos visto la fidelidad de Dios en cada cosa que hacemos. Hemos confiado en Él, hemos estado esperando siempre su respuesta para dar un paso. Y bueno, creo que esa ha sido la clave de que las cosas salgan bien. Esta nueva producción realmente ha sobrepasado las expectativas. Hemos visto cómo se ha madurado tanto la música como las letras. Creo que esto va a revolucionar muchísimo muchos corazones, muchas vidas. Yo siempre diré que tú eres el amor, no sé cómo matas. El trabajar en este proyecto ha sido una bendición y un honor, ya que hemos visto madurar el ministerio de Joan Paulino. Pudimos trabajar en la primera producción, la cual fue una gran bendición para todos y para mí particularmente. Ha sido una experiencia muy gratificante. Trabajar con el maestro Adiel Santana ha sido una experiencia muy grande. Bueno, y hemos trabajado dos veces ya. Trabajamos con la primera producción, estar en tu presencia. Pero esta ha sido la que más empeño le hemos puesto. Ya tenemos más experiencia. Y es una persona que te enseña muchísimo. Es una persona muy sencilla a pesar de los conocimientos que tiene. Es un amigo, es una persona en la cual tú te identificas a primera vista. O sea, de que tú hablas con él, tú ves una sinceridad, una sencillez. Es la persona que canta, pero a la vez es tu amigo. Tú has sido fiel, más que fiel, lo demuestras una y otra vez. No temo confiar, no fallarás. Y por eso te bendeciré. Mi experiencia de grabación fue algo increíble. Los temas tienen su dificultad, tienen su sazón, su saojo. Adiel, bueno, metió sus moñas ahí, sus cosas. Y hubo que buscárselas, la verdad que sí. Para mí, haber trabajado en este proyecto ha sido deshumoroso. Realmente, me siento privilegiado de trabajar con Joan, de trabajar con un realista como Luis Santana, quien es un renombrado y reconocido realista en este país, que realmente nos pone a trabajar y es un reto hacer la música de él y que pueda quedar como él quiera. Yo espero que puedan disfrutar el disco y que, sobre todo, sobre todo, en nombre de Dios pueda ser glorificado. Yo creo que Joan Paulino se pasó. O sea, los arreglos, todo, increíble. La interpretación, las letras, de verdad que yo sé que viene bendición grande para el pueblo. Así que gósense, Joan Paulino, encendido. igan, Juan Paulino, encendido. Un privilegio realmente trabajar en este disco de Joan Paulino. además de la oportunidad para compartir también con músicos como Adiel Santana, Vladimir, Josias y de verdad que el disco es tan bueno y se lo recomiendo Quisimos llevarle una palabra de aliento, una declaración a la gente que se siente solo se siente sin un amigo, sin una mano de amigo que le ayude en esos momentos difíciles Queremos expresarle que Dios es su amigo fiel, es la persona que va a estar en sus momentos difíciles y también en sus momentos alegres Porque hay tanta gente que habla de que los tiempos están malos, de que este año será difícil, de que habrá muchos problemas Pero yo quiero decirte que hay alguien que en medio de esos problemas va a ser tu solución y se llama Dios A lo mejor te van a ayudar a tus padres, pero Dios está ahí contigo En tus momentos difíciles, en momentos de dificultad Él también está en tus alegrías Dios está contigo en todo momento La profesión Dios está contigo está cargada de buenas letras letras que salieron del corazón y de personas que han tenido un encuentro con Dios Yo creo que eso va a sumarle muchísimo a lo que va a salir, a lo que tú vas a escuchar Soy Johan Paulino y es un placer para mí haberte presentado parte del proceso de esta gran producción Dios está contigo Espero que esta producción pueda bendecir tu corazón Pueda tocar lo más profundo de tu ser Y que el Espíritu de Dios esté tocándote, llenando tu vida en cada momento Dios te bendiga en gran manera y nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!